Saludos para todos, mi nombre es Aenaida Quiseno Gutiérrez del grado segundo B, mi profe Egi de Hoyos. Les voy a presentar una forma de practicar y aprender las tablas de multiplicar. Hice un cuadro con los resultados de las tablas y unos fichos para que sea más fácil. Cojo un ficho y busco el resultado en los cuadros, por ejemplo, 4 por 2, el 4 y el 2 serían 8. 3 por 8 serían 24. 4 por 6 serían 24. 4 por 7 serían 28. Esta es una forma de practicar. Espero que les haya gustado.